El sueño que tengo como laico de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada es que trabajemos codo a codo con ellas, con las religiosas. Sueño ir a visitar niños enfermos, ir a visitar familias, realizar mi catequesis con tanto cariño mostrando a nuestra madre fundadora y por qué no, lo más principal, a Jesús e Eucaristía. Mostrar a la madre que nos ama tanto y estar prestas para ir. Mi sueño para la familia Misami es que tanto laicos como religiosas vayamos en la misma dirección a encontrarnos con Jesús e Eucaristía. Bueno, se me pregunta qué sueño para la familia Misami. Yo quisiera empezar diciendo lo que he vivido en el capítulo con las religiosas. Ha sido una experiencia de comunión impresionante y aquello que ya vivíamos en otro capítulo en el cual nos planteábamos qué era la familia Misami, ahora ya es una vivencia absoluta y es una comunión de la familia. Entonces, espero y deseo que esta familia siga adelante en el tiempo y lo veo con muchísima esperanza y con muchísimo cariño en la relación con las religiosas. Yo lo que más quiero es que cada uno de los que componemos esta familia sepamos que Dios nos ama y que todos vivamos enamorados del carisma que nos ha legado nuestra fundadora María Emilia Riquelme. Y que podamos juntos seguir caminando, vayamos en marcha y que el amor, siempre amor, nos conduzca por este camino que Dios nos ha puesto. Eso es lo que sueño para mi familia, estar siempre unidos entre laicos y misioneros para que podamos lograr un mundo más justo, para que podamos hacer que todos amemos de rodillas a nuestro Señor Jesús Sacramentado. Mi sueño para la familia Misami es que todos nosotros, laicos y religiosos, podamos vivir intensamente el carisma de la congregación y con eso proporcionar que Jesús sea amado, conocido y adorado por todos a nivel mundial.